Y que tal todos amigos, bienvenidos sean a otro video un poquito especial de vuelta, aquí estamos en Modern Combat 5 En esta ocasión no estamos en el típico todos contra todos, estamos en un evento potenciado En esta ocasión pues en estos eventos suelen haber gente no tan noob, no tan principiante Aquí ya pues sí, suelen haber gente un poquito más preparada, tengo muchísimo lag como pueden ver ahí por mi teléfono Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Ahí está, lo matamos, no me lancen granadas por favor Ah, con el lag, ven, 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 no me crecies Ay, tengo bastante lag, mi teléfono está fallando bastante, vamos a abrir Minecraft así al Chile, a un mundo cualquiera Ahí está, no me abre Minecraft siquiera, como pueden ver pues mi teléfono está fallando muchísimo Vamos a meternos aquí, a un mundo, al que sea, vamos a subirle la sensibilidad por acá Es más, vamos a subir, no, vamos a meternos a otro Vamos a meternos a, 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 ¿a cuál nos metemos? No me meto a servidores porque estoy seguro que no me van a cargar, bueno, vamos a ver qué hay Y ahí, no, no me cargan, ahí está, tengo un poquito de lag Eh, me estoy desviando del tema principal Eh, el tema principal es, eh, rifar una cuenta VIP Plus Premium Bueno, sí, es VIP Plus Eh, bueno, eh, ya sé, ya sé que recientemente hice lo de, lo de, lo de, lo del, ay, ¿cómo se llama? Lo de, rifar la, la promoción, ¿no? De que si quieres que te, que promocione tu canal, pues lo hice hace, hace antier o ayer No sé cuándo vean este video El punto es que ahora estoy rifando esta cuenta Premium Los requisitos van a ser simples, van a ser, eh, dos requisitos y un paso que tienen que hacer Uno, pues, obviamente, es que se suscriban a mi canal Y el segundo va a ser que, eh, se suscriban al canal de lo que sería nuestro compañero Agroner Agroner, eh, les dejaré, pues, su link en la descripción de, de este video Para que pasen, se suscriban y bueno, no les pondré el link de, de mi canal No, no únicamente que estén suscritos Espero que ya todos estén suscritos Así que, pues, ya elegiré Y se preguntarán, ¿cómo elegirás a los ganadores? Bueno, me pondrán un comentario Diciéndome, como en el anterior video De que participan Hashtag, yo participo Y con eso será todo Ya sabré que ustedes participan Y ya haré la rifa en un video Rifaré lo que sea la cuenta Y ya, pues, al ganador se la entregaré por mensaje privado O ya depende, pues, ya me arreglo con él Entonces, creo que eso sería todo Sería básicamente eso Eh, ¿qué más? Vamos a hacer, vamos a hacerle así Y, ahí sí Ah, sí ¡Ay! Me están matando ¡Ay, márate! Ahí está Como pueden ver, me están matando Pero bueno, es que siento que se me olvida algo Ah, sí Eh, muchos me estaban diciendo que los escogieran Para que promocione su canal Y yo no lo voy a escoger tal cual Sino también va a ser una rifa Entonces Y no se preocupen si no ganan Eh, lo que sería la promoción del canal Estaré haciendo varias promociones Eh, de la cuenta Premium Pues esta ocasión fue una ocasión especial Y ya la, la, la estaré rifando, ¿no? Va a ser una cuenta VIP Plus Para los LBSG Live Boat Así que ya saben Si quieren una cuenta VIP Plus Pues comenten que quieren participar Entonces, eso sería todo Ya saben que estén suscritos a mi canal Al canal de Agroner Y que comenten que participan ustedes En esta ocasión Pues haré un video Demostrando al ganador Y ya Ahí después nos pondremos en contacto Con lo que sería el ganador Y ya Le daremos lo que sería la cuenta Entonces Pues nada En esta ocasión yo creo que será todo Lamentablemente no podré editar este video Porque como les digo Mi teléfono está fallando muchísimo Y ya no tengo cargadores Entonces Por eso muere mi teléfono Normalmente Procuro grabar Con la batería a la mitad O casi llena Y Como ven Aparte se me gasta más Mucho, mucho más rápido la batería Creo que necesito comprar una batería nueva Entonces Si necesito Tengo muchísimas cosas en la mente Entonces ya mañana subiré El video del ganador De lo que sería La promoción del canal Ya Promocionando el canal Este concurso va a durar Únicamente una semana Es lo que tengo planeado Ya Lo veré junto con lo que sería Mi compañero agroner Lo que dure Entonces Pues nada Esténse atentos A lo que sería Una semana O tres días No quiero que dure Tampoco mucho Entonces Pues nada Ahí está Yo creo que es todo Ya dije todo Entonces Pues si Ya mi teléfono falla Las cuentas Y el anuncio De la cuenta Baby Plus Será en una semana Y el anuncio De lo que sería La promoción del canal Sería mañana Entonces Yo creo que con esto Sería todo Pues nada Soy su amigo Y yo con esto Me despido Suerte a todos Lamento Si no podría editar Este video Pero como saben Mi teléfono está fallando Entonces Pues Lamento todo Lamento todo Ya veré Que hago Lo bueno Que ya mañana Me pagan Y ya mañana Me voy a comprar Una batería nueva O un cable USB Y un cable USB nuevo La batería nueva Está todavía a verse Pero el cable USB nuevo Es fijo Porque pues Si no con qué cargo Mi teléfono Ahora Esta semana Estuve sufriendo con eso Entonces Pues nada Soy su amigo No cruce Y yo con eso Me despido Adiós